En ese momento, ¿quién iba a creer? Impensable pudo ser Tan extraño, tan oportuno el conocerte así La ocasión se dio, juntos los dos A todos iba a sorprender Que conmigo tú estés Ven, mírame en ti, mi vez Oídme hasta el amanecer Siénteme en tus manos en ti Bésame por primera vez Hasta olvidarlo todo Y seré solo tradición Y lógico fue un regalo, tal vez Consigo sin creer Que de mi brazo estés, tan aléteres ¿Quién mejor que tú para que como yo no dejamos de soñar? Solo feliz quiero estar Ven, mírame en ti, mi vez Oídme hasta el atardecer Siénteme en ti, mi vez Tus manos en mi piel Bésame en ti, mi vez Bésame por primera vez Bésame por primera vez Hasta olvidarlo todo El mío puede brillar Y el viento cantar Pero nada me alegra más Que tú y yo Oídme hasta el atardecer Oídme hasta el atardecer Por favor, mírame en ti, mi vez Mira mi timidez Oídme hasta el atardecer Siénteme en ti, mi vez Siénteme en ti, mi vez Tus manos en mi piel Bésame por primera vez Bésame hasta olvidarlo todo Y seré solo tú y yo 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 Tú y yo